Desde hace rato, mucha atención, queríamos hacerle un par de preguntas a la bella Mariana Cevane, a quien nos encontramos en un aeropuerto. Ella estaba un poco molesta, no sabemos si la comida del avión estaba mala o qué fue lo que pasó, pero vean cómo respondió la niña buena. La pregunta, ¿grabarás a Dueto una canción con Juan Gabriel? Siempre andan inventando esas cosas, yo no sé por qué inventan cosas. Pregúntame algo que sé de verdad, dime. No, pues nada, o sea, ese es el rumor que se dice, ya tú no... Me dicen como se han dicho miles de cosas, como el día que me dijeron que Luis Miguel había grabado con él y no sé cuántas mentiras, entonces prefiero que me digan cosas que sean reales, ¿no? Segunda pregunta, ¿es cierto que te negaste a ser la modelo de una banda grupera? No soy modelo de nadie. Ok, entonces no sé por qué empiezan a inventar cosas, pero si quieren decirlo, díganlo. Total, dicen lo que se les da la gana. ¿Tiene alguna manera de que alaga, te digan, bueno, es que los números se quieren... Pero ¿quién lo dijo? A ver, ¿quién lo dijo? ¿Lo dijo la prensa? Entonces es lo mismo, siempre meten hilo para sacar puntada. Gustavo, no es una prensa. Pues ya sabemos cómo es esto, entonces yo no tengo ningún problema con los grupos de los amo, cantaré con ellos toda la vida, estoy en eso, pero no soy modelo de nadie, yo soy cantante y tengo modelos en mis videos. Gracias, hasta luego. Pero como dice Juan Gabriel, ¿para qué tanto problema? No, hombre, ¿cuánto vale eso? Yo lo pago, yo lo soluciono, ya, órale, ya, fuera el problema. Acá las tortas, ¿eh? Panela, pan... Mucho ya. Mis señores, hace una semana, estaba brava, Mariana, bravicio, brava, me recuerdo unas amigas mías.